Conocida comúnmente, como campanilla, manto del cielo, o santa señorita. Es una planta, enredadera trepadora, que puede alcanzar los 12 metros de largo, originaria de América, crece desde México, hasta Argentina, principalmente en climas cálidos tropicales, ya sean húmedos o secos, por lo que es muy sensible al frío. Perteneciente a la familia de las convolvuláceas, su nombre científico es Turbina corimbosa. Tiene una flor cónica, en forma de campana estrellada pentagonal, con variedad de colores que van desde el blanco, plantas hembra, con semillas marrón, asociadas a la mujer, pasando por el rosa y el azul, hasta el violeta intenso, de las plantas macho con semillas negras, más potentes, asociadas al hombre. A estas semillas, se les conoce como el hololiuqui, que significa, esferas pequeñas, también conocidas, como las semillas de la virgen. Sus hojas cordiformes, o en forma de corazón, tienen en promedio 10 centímetros de ancho. Se reproduce rápidamente, sobre todo en primavera, y ha sido cultivada en la jardinería, como ornato, en países de Asia, Europa y Oceanía, por su agradable aroma y la abundancia y frecuencia con que florece. Los pueblos nativos de Mesoamérica, le tenían gran aprecio y respeto, llamándole coaxiwiti, planta de la serpiente. Coatroxoxuqui, serpiente azul celeste. O, en la región maya, esta ventún, enredadera que nace en las piedras. Debido a sus propiedades medicinales, ya que las semillas contienen, ácido lisérgico y un alcaloide llamado ergonovina, por lo que se usaba en rituales mágicos de adivinación, y tratamiento de enfermedades, como analgésico, debido a sus alcaloides, que actúan en las funciones del cerebro. Sus hojas y tallos macerados, se frotan en la frente, para aliviar dolor de cabeza, el té de las semillas tostadas y molidas, alivian dolores musculares, cansancio e hinchazón, previenen la gota, eliminan cálculos renales y de las vías urinarias, se utiliza para cerrar y cicatrizar heridas y llagas. Asimismo, contiene propiedades oxitóxicas, que actúan sobre el músculo uterino, por lo que las infusiones de sus hojas, se utilizan para estimular, y aliviar el trabajo de parto en las semanas embarazadas, así como el exceso de sangrado en el alumbramiento. Se recomienda para aliviar problemas correspondidos con la sífilis, previene y elimina gases y tumores. Y aplicado tópicamente, esto es sobre la piel, tranquiliza dislocaciones, fracturas y dolores pélvicos de la mujer. Las semillas, mezcladas con leche, alivian algunas enfermedades visuales, y usadas como afrodisíaco, estimulan el apetito sexual. Los aztecas, y otros pueblos prehispánicos, utilizaban las semillas o loliqiu, como inductor psicoperceptivo, para entrar en trance con la finalidad de adivinar y encontrar personas y objetos perdidos, así, como para el sacrificio humano, por sus propiedades alucinógenas similares al LSD, provocando una sensación de euforia, despersonalización y posteriormente al sueño. Pero hay que tomar en cuenta, que el uso excesivo de estas semillas, y su inadecuado consumo, provoca efectos psicológicos negativos, también, convulsiones, vértigo, y dolores de estómago. Por lo que hay que considerar, que 7 semillas, es una dosis baja. 14, una dosis media. Y una dosis alta, es de 21 semillas. Tomarla en mayores cantidades puede resultar letal, por ello, jamás se debe administrar durante el embarazo, la lactancia, o a niños. Después de un ritual, que inicia con la recolección, y únicamente por la persona que la consumirá, solicitando permiso con palabras bondadosas, para molerse en un metate de piedra, con cantos y rezos, por una infanta virgen. El ololiouki, utilizado por los chamanes, para la percepción, e interpretación en contextos religiosos, contiene una sustancia enteogénica, esto es, que tiene propiedades psicotrópicas, que puede alterar la conciencia de quien la consume, por lo que requiere estricta supervisión. El término enteógeno deriva del griego, y significa, que tiene un dios adentro, y puede ser inspirado por él. Algunas plantaciones hongos similares son, la amanita muscaria, la ayahuasca, la cannabis, el peyote, y la salvia. En algunos lugares, las flores, se aprovechan para elaborar miel, que se utiliza en bebidas. Su importancia en la biodiversidad, es inapreciable, pues es, en extremo benéfica para las abejas y mariposas, que polinizan otras flores. Para finalizar, compartimos, el siguiente poema azteca. Estás abriendo la corola, aquí en México. En ti, beben la miel brillante, mariposas de la tierra. ¿Cuál sol de oro, brilla tu mansión tornasol de zapote? Tu casa, está entre flores acuáticas de jade. Tú, en Anáhuac, imperas. Esperamos, que sea de su agrado. Julio Ferra, les desea lo mejor.